¡Gracias Cristiano! ¡Gracias Cristiano! ¡Gracias Cristiano! ¿Quieres foto? ¡Sí! ¡Sí foto! ¡Claro que sí! ¡Pues está el hombre delante! ¡Gracias Cristiano! ¡Por favor! ¡No, gracias! ¿Y este? ¡No, gracias! ¡No, gracias! Una foto Cristiano! ¡Gracias! 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 ¡Aguien tiene voz! ¡Ale! ¡Está ahí Ana! ¡Estoy tomando miedo! ¡Gracias! ¡Está muy serio Leche! ¡Jajaja! 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 ¡Pero tú cambiate de sitio! ¡Gracias! 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 ¡Espera de la buena Cristiano! ¿Con el frío que haces? ¿Eres un crack Cris? Me acuerdo del mundo de Cristiano. ¡Madre mía! ¡Foto y hecha olvidas después! Gracias Cris. ¡Eres un crack, tío! ¡Mejor, eh! ¡Dale ahí y marcha!